Queremos probar que si n y m son números naturales coprimos, entonces phi de m por n es phi de m por phi de n. Es decir, queremos contar el número de números naturales menores o iguales que m por n, que son coprimos con m y con n. Para ello escribimos los números en esta tabla y vamos a empezar viendo cuántos números coprimos con n hay en cada columna. En la primera, por definición de la función phi de Euler, hay simplemente phi de n. En la segunda, sucede exactamente igual, ya que los números desde el n más 1 hasta el 2n vuelven a ser un sistema completo de representantes de z sobre nz. Y lo mismo sucede con cualquiera de las columnas. Es decir, hay phi de n números, coprimos con n en cualquier columna, perdón, en cualquier fila. Además, no es sólo eso, sino que, por ejemplo, si este k es coprimo con n, todos los números de esta columna serán coprimos con n. Y recíprocamente, si k no es coprimo con n, ninguno de los números de esta columna serán coprimos con n. Es decir, la tabla está aquí formada, para todos los números desde el 1 hasta el n por m. En la tabla hay exactamente phi de n columnas formadas. Están formadas por números que no son coprimos con n. El resto de columnas están formadas por números que no son coprimos con n. El resto de columnas están formadas por números que no son coprimos con n. Vale, realmente lo que queremos contar es cuántos números son coprimos con n y además también lo son con m. Es decir, nos basta mirar una de estas columnas y lo que nos gustaría es ver que en una columna de estas cualquiera, formada por números que no son coprimos con n, hay exactamente phi de m números que también son coprimos con m. Vale, entonces, bueno, voy a pasar a una nueva página. Basta ver que si tenemos una columna de estas formada por números que no son coprimos con n, Y se� en una columna de estas formadas por números que no son coprimos con n, coprimos con M. Voy a escribir estos números de forma más cómoda, más compacta. Estos números son los números de la forma K más Jn, donde J va desde 0 hasta M-1.